¿Qué pasa con Chuy? No se vale que toda una semana se esté trabajando para poder ganar el partido y una decisión arbitral nos influye mucho. Fue un error arbitral, se fue la pelota, ¿no? Le pregunto porque estaba muy lejos. Bueno, son errores que... Ayer pasó lo mismo en Santo Pachucas, entonces en estas distancias es difícil porque te puede dejar fuera de una liguilla. Son humanos, se pueden equivocar, como también se equivocan los jugadores, pero en estas distancias, como dije antes, te puede dejar afuera de una liguilla.